Por esta melodía, voy a pedirle todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas de Houston. Gracias a la gente de Portal de Houston. ¡Deja! Se me empieza a marchear este día, no sé. ¡Oh, dice! ¡Qué bonito! Hace lo que no quieras, sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo quieran hablar, con gusto escucharé. Y si yo se puede darte más amor, se puede llenarte más querido. ¡Venga, dice! No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Y si quieres mirarte, te metería. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero en el agua hay que dejarme correr. Un rayón guardaba para los días, que no sé qué decir. Y si yo te pongo sobre a tu favor, yo no te guardaré rencor. ¡Ayúdame! ¡No! ¡Un beso! ¡Un beso! Hoy te vas tú, mañana me diré yo. ¡Besita! ¡El mundo la cambiará! ¡A que si no la ocupe tu lugar! ¡Bes amigos! ¡Muchísimas gracias por ver esta noche con nosotros! ¡Bes gracias amigos! ¡Esperamos que se hayan divertido solo estos calcones de seres! ¡Bes padres! ¡A la vuelta a los hombres! ¡Y les da la vuelta a Dios y nuestro plato! ¡Sigan servintiendo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Abozados! ¡Diviertas, se baile, tomen! ¡Muchísimas gracias por ver esto! ¡Con permiso! ¡Gracias, Junto! ¡Hasta aquí! ¡Monterey, tomen! ¡Gracias!